Las carreteras de circunvalación cambiaron la historia de muchos municipios que crecieron en torno a las travesías, frecuentadas cada día por cientos de camiones. Autovías y autopistas facilitaron la vida a los vecinos, pero también frenaron la economía de los negocios locales. El derrumbe del viaducto del Bierzo supone un viaje al pasado para los habitantes de Piedrafita. El tráfico vuelve a sus calles. Cruzar ya no resulta tan sencillo. Vehículos de gran tonelaje atraviesan el pueblo día y noche. Crece el ruido al mismo tiempo que se pierde la tranquilidad de la que disfrutaban hace poco más de tres semanas, cuando el viaducto, que une el Bierzo con Galicia, se encontraba en perfecto estado. La gente, pues claro, está un poco quemada. Lo que viene de Madrid y lo que va para Madrid, entonces es una locura aquí, una locura. El trabajo, sí, se nota bastante, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, es una vergüenza que se callara después de un año y medio trabajando. Buenas tardes. Todo esto en un día marcado por la reunión que se ha celebrado esta misma tarde entre representantes del Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla y León y la Junta de Galicia. Sobre la mesa, ¿qué va a ocurrir finalmente con la estructura y el establecimiento definitivo de las rutas alternativas? Silvia Nogueira. El Ministerio va a demoler el tercer vano que ha quedado en pie. De hecho, ya se está redactando el proyecto y va a reducir el número de kilómetros que se discurre por nacional. De 11 a 4 y medio se ganarán 8 minutos en los dos sentidos. Sí, trabaja ya para sacar el tráfico rodado de Piedra Fita, una localidad que cada día atraviesan 10.000 camiones y vehículos. Demos dos semanas para ver si somos capaces también de resolver que todas las circulaciones puedan aprovecharse y evitar el paso por la travesía de Piedra Fita. Esta otra imagen nos llega de Villar de Ciervos, en Zamora. Los vecinos afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra acuden a la oficina de información que se ha habilitado en el municipio. La Junta recoge datos de estas personas para ponerse luego en contacto con ellas cuando lleguen las primeras ayudas. Era uno de los compromisos rubricados por el gobierno de coalición y ya ha comenzado a tramitarse. Les hablamos de la norma de la concordia. Sobre el papel sustituye a los trabajos que se realizaron con la memoria histórica, aunque con diferencias importantes. Hoy se ha hablado del tema en el Consejo de Gobierno. Rubén Hernández. Está en el acuerdo de gobierno. Era una de las condiciones de Vox. Además, había una fecha límite, la de hoy, 30 de junio, para comenzar la tramitación. Esa redacción ya ha empezado. Y de momento lo que sabemos de esa normativa es que dice el gobierno regional que va a utilizar la historia común para unir a la gente y no para enfrentarla. El decreto va a seguir insistiendo en ese derecho que nosotros apoyamos de cualquier ciudadano de querer saber dónde están enterrados los restos de sus familiares asesinados durante esos periodos. Si el inicio de la cumbre de la OTAN lo marcó simbólicamente el aterrizaje del Air Force One en Torrejón, el final igualmente lo representa el despegue del avión presidencial de Joe Biden rumbo a Estados Unidos. La imagen se ha producido esta tarde. Una cumbre histórica, como se ha encargado de remarcar el mandatario norteamericano. Biden ha aprovechado el último día para anunciar más ayuda militar a Ucrania. Daniel de la Fuente. Sí, Biden asegura que Estados Unidos ha enviado 7 billones de dólares de ayuda a Ucrania desde que él está en el poder y ha anunciado otros 800 millones adicionales para munición y armamento. También ha tenido dardos para Putin. Asegura que aunque su intención ha sido debilitar la alianza transatlántica, ha conseguido todo lo contrario y que precisamente países que han sido históricamente neutrales, como Finlandia y Suecia, hayan decidido alinearse y apoyar, además de unirse, a la propia OTAN. Mañana amaneceremos de nuevo con ambiente fresco y algunas nubes en Burgos. Conforme avance el día, disfrutaremos de cielos azules y de temperaturas en ascenso, llegando incluso a los 30 grados. Primeras decisiones importantes en torno al viaducto que une el Bierzo con Galicia por la A6 y que ha sufrido ya dos derrumbes fortuitos. Hoy el Ministerio se ha reunido con representantes de la Junta de Castilla y León y de la Junta. Habrá demoliciones controladas y se agilizarán los desvíos. Silvia Nogueiro. A principios de agosto entrará en marcha la solución que ha traído aquí el secretario de Infraestructuras, que permitirá reducir de 11 kilómetros a 4 kilómetros y medio el tramo que se circula por nacional. Se ganarán, ha dicho, 8 minutos. También se está trabajando para sacar el tráfico de piedra fita en los dos sentidos, una vía que cada día atraviesan 10.000 camiones y vehículos. Presente en la reunión la consejera de Movilidad de Castilla y León, que ha aprovechado para pedir al Ministerio que tenga en cuenta a los empresarios de Castilla y León muy preocupados por la pérdida de competitividad de sus empresas. Reducimos muchísimo ese tramo porque pasamos de esos casi 11 kilómetros a estos cuatro. Y ese tramo ya podrás circular en autovía plenamente. Lo que hacemos para que eso sea así posible es ayudar, es permitir que de una calzada a otra, que hay una diferencia de cota, hacer una rampa. Castilla y León ha sido convocada y solicitamos y me han pedido que así se lo traslade, que sean también recibidos los empresarios, las industrias, los autónomos de Castilla y León. Es una infraestructura clave que tiene una repercusión directa sobre nuestras empresas, sobre nuestros autónomos, sobre nuestros ciudadanos. La pregunta se repite. ¿Cómo es posible algo así? Estamos acostumbrados a trabajar con unos márgenes y con unas garantías de seguridad que hace que esto de verdad nos sorprenda. Sorprenda a quienes saben de ingeniería porque no hay precedentes en nuestro país de derrumbes como los del viaducto de la A6. El primero, el pasado 7 de junio. El segundo, nueve días después. Siempre hay una posibilidad de que una estructura acabe colapsando. Colapso, como ha ocurrido aquí. Entre las hipótesis, la más fuerte tiene que ver con la corrosión del acero del interior de la estructura. También se habla, aunque menos, de posibles defectos en los materiales e incluso de movimientos en el terreno. La investigación se prevé larga. Estructuras que estén dando problemas con esta edad, sí las hay. Lo que pasa es que se reparan. Y eso es lo que se estaba haciendo, porque ya se habían detectado problemas en las inspecciones habituales a este tipo de infraestructuras y por este motivo el tráfico ya estaba cerrado. La vigilancia y la prevención en España se hace con bastante rigor. Con apenas 25 años, este viaducto es de los llamados isostáticos, con partes prefabricadas que se unen en el momento de la construcción. No hay muchos de este tipo en España y con derrumbes ninguno más. Eso sigue siendo completamente excepcional. En nuestra comunidad, grandes infraestructuras parecidas y mucho más veteranas, como el Puente de Barrios de Luna en León o el Requejo en Zamora, aguantan el paso del tiempo sin sustos. Piedrafita es el pueblo más afectado por el desvío del tráfico de la A6. La travesía ha retrocedido en el tiempo varias décadas. Vuelven a circular los camiones por el centro del municipio y eso genera incomodidades a los vecinos, aunque también le puede dar un impulso al comercio local. Más ruido, menos seguridad. Tras el derrumbe del viaducto del Castro, Piedrafita ha dejado de ser un pueblo tranquilo. La gente, pues claro, está un poco quemada. Para sus vecinos, cruzar se ha convertido en una auténtica hazaña. Esta carretera soporta todo el tráfico de la A6, con cientos de vehículos y camiones cada día. Lo que viene de Madrid y lo que va para Madrid, entonces es una locura aquí, una locura. Bueno, antiguamente ya pasaba por aquí la carretera también, o sea que acostumbrarse otra vez a esto. Los vecinos se resignan mientras los técnicos siguen analizando cuál debe ser el siguiente paso. Este equipo se ha cruzado con una empresa de demolición que trabaja para el ministerio. Van a demoler todo, se va a hacer todo nuevo ahí. Toda esa parte va a ser nueva, hay que demoler todo. Están valorando los procedimientos de demolición, claro, los más seguros, sin duda. Aunque el aumento notable de tráfico permite que algunos negocios incrementen sus beneficios, esta gasolinera factura un 30% más. El trabajo sí, se nota bastante, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es una vergüenza que se callara después de un año y medio trabajando. Son muchas las incógnitas, aunque lo que tienen claro aquí es que a medida que avance el verano, la afluencia se incrementará y con ella los problemas. Y atención porque el Ministerio de Transporte reabre al tráfico la calzada izquierda de la A67, la autovía que comunica la meseta con Cantabria a la altura de Fromista, en Palencia. Tuvo que inutilizarse el año pasado, en agosto, después de que se detectaran problemas estructurales también en un viaducto, este que atraviesa el canal de Castilla. Ahora y después de casi un año de actuaciones, se trabaja por volver a la normalidad. Se sigue avanzando en el proceso de desmantelamiento de la térmica de Belilla del río Carrión, también en Palencia. El primer derribo fue el pasado 26 de octubre. Hoy Iberdrola ha volado la chimenea, lo que ha obligado a realizar un desalojo en un radio de 200 metros. Una chimenea de 175 metros y 5.400 toneladas de peso. Dos semanas después de que comenzara el incendio en la Sierra de la Culebra, en Zamora, todavía no se da por extinguido y surgen a diario pequeños focos en diferentes puntos de toda la zona quemada. Afortunadamente, todos ellos se han podido controlar. Por eso, los medios de extinción siguen estando por la zona para evitar cualquier peligro. Muy cerquita de allí, en Villar de Ciervo, se ha estrenado la Oficina de Información de la Junta para los afectados por este incendio. Los ganaderos gestionan sus ayudas a través de las unidades veterinarias. Los particulares y empresas pueden acudir a este punto para conocer a qué medidas se pueden acoger. Sara Andrés. Desde esta oficina no se gestionan ni se tramitan expedientes relacionados con los daños de este incendio. Los técnicos recogen los datos de las personas que llegan hasta aquí para avisarles cuando sí que surjan ayudas o medidas concretas que les afecten directamente. Es algo que también pueden hacer los vecinos de cualquiera de los pueblos afectados en el teléfono 012. En este primer día de funcionamiento se han acercado hasta la oficina una veintena de personas, todas ellas particulares, de Villar de Ciervos. La veintena de afectados que han pasado por la oficina en su primer día son todos particulares. Que tienen fincas que se han visto afectadas por el incendio, pues con arbolado de distinto tipo. Castaños que tenemos de mis padres, dos pinares o una huerta que se llamaba en su día, que tiene frutales. Las ayudas anunciadas no tienen aún órdenes en disposiciones concretas. Es puente todavía y que eso lleva su tiempo y tenemos que tener paciencia para cuando tenga que ser. Tampoco se sabe nada sobre cómo actuar en las fincas quemadas, un caso en el que también se encuentran los ayuntamientos. No sé si será obligación quitarlos o no, pero les recomendarán quitarlo y que se pongan en contacto con la empresa que sea. Y bueno, ahí sí podrán sacar, me imagino, ese dinero de la venta de esos árboles. Ni qué podrán hacer en las zonas calcinadas. Dan ayudas, no te van a dar supuestamente entendido yo económico, sino que nos van a dar luego para poder volver a poner castaños, volver a poner pinos en esas tierras. Si te dan una ayuda y se puede otra vez igual de nuevo poner, repoblar y poner otra vez de nuevo los pinos, pues puede que se haga. Ahora hay que esperar. Por eso los técnicos toman los datos de cada caso para irles avisando cuando se publiquen medidas más precisas. Hace un año otro incendio mantuvo en vilo a los vecinos de la Sierra de la Paramera, en Ávila. Se llevó por delante más de 22.000 hectáreas. Doce meses después empieza a notarse la mejoría en la zona, aunque queda mucho trabajo por hacer. Los animales de José pastan en la Paramera desde hace 30 años. Tengo unos 150 animales más o menos. Con el incendio perdió más de 100 alpacas como esta y 600 fardos más pequeños. Yo calculo que así queda el alimento como de un par de meses. 14.000 animales dependían de la zona de pasto que se quemó. Las donaciones no tardaron en llegar. Yo te voy a decir que todavía salió humo cuando me mandaron el primer viaje. Y las administraciones movieron ficha. Se puso en contacto conmigo la diputación y el delegado de la Junta, pero desde el minuto cero yo me puse en contacto con ellos que necesitaban. Lo principal era que tuvieran agua y comida. De urgencia se aprobaron 300.000 euros. Y lo que hizo la Junta y la Diputación, pues todos aquellos gastos que tuvimos desde el incendio, desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre, pues nos sufragó la totalidad, el 100%. Y a día de hoy son las únicas ayudas que han llegado. También hubo una partida para garantizar el suministro de agua en las localidades afectadas. Y yo creo que se reaccionó muy rápidamente. Se trabajó para contener los arrastres en las cuencas de los ríos, haciendo albarradas, haciendo diques. La verdad es que se reaccionó en dos o tres días, pues más o menos estaba organizado. El plan incluye actuaciones a corto y medio plazo como reposición de cerramientos, adecuación de caminos y restauración de masas forestales. A día de hoy se sigue reclamando ayudas directas para vecinos afectados. Creíamos que el decreto de ayudas del gobierno de España lo iba a hacer. Así se comprometió Pedro Sánchez cuando vino aquí a Sotalvo a los pocos días del incendio. Una semana después se comprometió a no dejarnos solos, a llegar a todos, a ayudar a los particulares y no ha llegado. Este plan de recuperación se está usando como base para el de la Sierra de la Culebra. La normativa de la Concordia ha empezado a tramitarse en Castilla y León y, aunque todavía no tenemos muchos detalles, hoy el consejero portavoz de la Junta ha garantizado que contentará a la mayor parte de la ciudadanía. Reemplazará en parte al decreto de la Memoria Histórica de 2018. Rubén Hernández. Eso dice la Junta, Antonio, que va a contentar a la mayoría de la gente, a diferencia de lo que asegura está pasando a nivel nacional con el gobierno y la ley de memoria histórica. Sobre la futura normativa sobre Concordia de Castilla y León, que no sabemos si será ley o decreto, lo que anuncia el gobierno regional es que va a utilizar la memoria común, la historia común, para unir a la gente y no para enfrentarla y que también va a mantener el lado humano del actual decreto de memoria histórica, un decreto que esta futura norma va a reemplazar. El decreto va a seguir insistiendo en ese derecho que nosotros apoyamos de cualquier ciudadano de querer saber dónde están enterrados los restos de sus familiares asesinados durante esos periodos. Por tanto, ese lado humano sigue existiendo. ¿En qué queremos profundizar nosotros y mejorar, por tanto, en consecuencia, en la visión de que la historia tiene que ser un elemento de unión? Y en Bruselas, el vicepresidente de la Junta ha participado esta tarde en el Comité de las Regiones. Aquí Castilla y León se ha sumado a la alianza creada por varios territorios europeos para defender a la industria del automóvil. En su intervención, Juan García Gallardo ha pedido que la llamada transición ecológica no obligue a nadie a cambiar su forma de movilidad. Defender las conquistas sociales de las personas más humildes. Debemos defender su derecho a tener un vehículo en propiedad. Su derecho a poder acceder a los centros de las ciudades con su propio coche. Es decir, no necesitamos zonas de bajas emisiones. Lo que necesitamos es zonas de altos nacimientos en Europa. Apenas pasaban unos minutos de las 4 de la tarde. A esa hora, Joe Biden embarcaba en su avión presidencial, en el Air Force One. A continuación, despegaba desde la base aérea de Torrejón rumbo a Estados Unidos. Antes de irse, ha remarcado la importancia que la cumbre de Madrid ha supuesto para la OTAN. Madrid respira tras una semana histórica que ha tenido el centro de la ciudad con un blindaje nunca visto. La seguridad ha sido extrema y a pesar de las incomodidades para los vecinos, el balance tanto de imagen como de organización ha sido excelente. Daniel de la Fuente. Sí, de hecho, la mayoría de los líderes han aprovechado este último día para felicitar a nuestro país por la organización de esta cumbre. Un evento que deja imágenes históricas, sobre todo marcadas por esas altas medidas de seguridad, con sus momentos más críticos cuando las delegaciones tenían que moverse por los distintos puntos de Madrid. Esta cumbre de la OTAN la termina España con nota, pero también con deberes, porque como aseguraba el propio Pedro Sánchez, el gobierno ya está trabajando para lograr ese objetivo del 2% del PIB destinado a defensa. Y cree, espera que esto sea un pacto de Estado. También se muestra bastante confiado de cara a ese aumento del número de destructores en la base naval de Rota para conseguir el sí de sus compañeros de gobierno. La cumbre de la OTAN llega a su fin con Rusia como su principal amenaza y China como un desafío para sus intereses. España da por cumplido uno de sus principales objetivos, que se hable de las amenazas que llegan desde el flanco sur de la Alianza y, más en particular, la terrorista. Son los ejes sobre los que ha pivotado esta última jornada de la cumbre y, en particular, sobre Ceuta y Melilla, el secretario general de la Alianza confirma que la OTAN protegerá a todos sus aliados. Los miembros de la OTAN acuerdan reforzar la unidad y los recursos del bloque, ampliado con la entrada de Suecia y Finlandia. España trasladará a las Cortes su intención de elevar el porcentaje de PIB para defensa. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas. El final de la guerra de Ucrania será el primer destino de esos fondos. Vamos a aumentar nuestra capacidad de disuasión con nuevos mecanismos de esfuerzo militar. Una cita histórica tras la que la Alianza sale reforzada ante cualquier eventualidad. Una respuesta a las nuevas amenazas rusas tras el acuerdo con Suecia y Finlandia. Como se pueden imaginar, detrás de las reuniones, ruedas de prensa, hay miles de anécdotas e historias curiosas. Una de las imágenes más espectaculares, la de los líderes políticos en el Museo del Prado, donde cenaron platos curiosos como la ensaladilla de Kiev de José Andrés, regada con este vino de Valladolid, un verdejo joven de nominación de origen rueda. Lo primero sorpresa, porque como digo es una cosa totalmente ajena a nosotros, en la que no hemos participado directamente, con lo cual es aún más orgullo. Al final es una manera de representar no solo la bodega, por supuesto, pero bueno, la zona y Castilla y León. La foto de familia no tiene parangón. Sala 12 del Museo del Prado, Las Meninas. Queda para la historia. Ahora rebominamos en los entresijos de la noche. Lo que ha parecido un éxito, o que ha sido, perdón, un éxito de organización, proyección, imagen y diplomacia cultural, fue algo que se reconstruyó en hora y media. Ni los anfitriones iban a recibir en esta galería, ni el recorrido fue el previsto, pero nada importó. Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, saludaron como en casa a las 40 delegaciones. Con la admiración puesta ya, llegaba el primer ministro canadiense. Y el británico tardó segundos en desentenderse para deambular. ¿Qué hace un presidente del gobierno de Gran Bretaña ante Carlos V de Tiziano? Es emocionarse. No importa lo importante o relevante que seas, o el número de escoltas que te acompañen, o el país que presidas. Al final somos individuos ante la cultura. Y anoche cultura fue el homenaje a voluntarios y refugiados en la cena de José Andrés y el concierto de la Orquesta Sinfónica de Kiev, una imagen insólita para proyectar un mensaje. La cultura siempre tiene algo que decir en la historia contemporánea. El acuerdo alcanzado con Estados Unidos para ampliar los destructores en la base de Rota necesita ahora el aval del Congreso. Se siguen fijando las posturas y, según lo escuchado hoy, el gobierno tiene más cerca el sí del líder de la oposición que el de varios ministros de su propia ejecutiva, los del ala de Unidas Podemos. No conocemos cuál es la propuesta de Estados Unidos, pero sí puede contar el gobierno con nosotros para practicar una política de Estado. Nosotros hemos pensado siempre y lo seguimos pensando que España necesita mucho más una renta garantizada que más inversión en tanques o en armas. Ya saben cuál es la posición de nuestro grupo de Unidas Podemos y, naturalmente, los ministros de Unidas Podemos votaremos como nuestro grupo parlamentario. En las últimas semanas hemos asistido a un repunte del COVID en la comunidad. Hasta ahora se estaba notando en el incremento de contagios, pero se observa ya también en el número de hospitalizados. Los casos se han triplicado este mes y eso que solo se contabiliza a los mayores de 60 años. Hay 500 personas ingresadas en planta. Leticia Gutiérrez. Aquí en Burgos la ocupación hospitalaria se encuentra al 6% de pacientes COVID, pero en las últimas semanas ha aumentado ligeramente. Eso sí, las UCI se encuentran estabilizadas. La variante predominante es la Omicron, pero hay otras que están empezando a tener presencia en Castilla y León. Los síntomas son leves, pero diferentes y la venta de test ha vuelto a aumentar. En esta farmacia venden tantos test de antígenos como en diciembre. Las navidades fueron muy particulares porque había mucho agobio y ahora hay menos agobio. Y bueno, la gente los compra, se hace la prueba y ya está. Y muchas de esas pruebas dan resultado positivo. Hay mucho cobi otra vez, hija. Yo ya lo pasé, pero yo no sé si no lo volveré a coger. En cualquier sitio que vas siempre hay alguien que está medio resfriado. En el trabajo sí hay algún compañero y tal, pero bueno, para los que somos bastante bien. Solo se registran los casos de los mayores de 60 años. Hoy son el triple que hace un mes. El virus es más contagioso. La capacidad de contagio de una cepa se ha multiplicado por 5 o por 6 respecto a la variante que teníamos en 2019. Eso hace que el virus circule con mucha más facilidad. Ahora circulan dos nuevos linajes de la variante Omicron, el VA4 y el VA5. Por lo que sabemos de otros países que han tenido un crecimiento de estas dos variantes, especialmente en la VA5, como es el caso de Portugal, ha habido un crecimiento en la incidencia acumulada, pero no se ha traducido en una mayor gravedad. Tiene una mayor carga viral y síntomas evidentes. Algo de ronquera, una voz que les ha cambiado en cierto modo, y también algo de rinitis o congestión nasal. Las vacunas tendrán que cambiar. En otoño llegarán nuevas dosis adaptadas a las variantes. Carolina Darias ha asistido hoy en Burgos a la inauguración de estas jornadas de salud pública. Participan 18 expertos mundiales en enfermedades infecciosas. El programa del curso pretende analizar los retos médicos ante las nuevas amenazas víricas. Alertan del aumento significativo de estas patologías. Y les tenemos que informar ahora de un suceso de última hora ocurrido en Valladolid. Una mujer de 50 años ha muerto esta tarde por una agresión producida con arma blanca. Valladolid, Ricardo Herreras. Un joven de 16 años ha asesinado presuntamente a su madre de 50 acuchilladas en una vivienda situada en el número 10 de la calle Siglo de Oro del barrio de La Rondilla de Valladolid a las 18.43. El 112 recibió la llamada de alerta y a las 7 agentes de la Policía Nacional detuvieron al menor. ¡Gracias! No se puede hablar de alivio, pero la gasolina por fin deja de subir tras muchas semanas de escalada. La bajada es mínima y el precio medio se asienta en los 2 euros con 10 céntimos. Ya le iguala el diésel, que escala también hasta esa cifra. España vuelve a ser uno de los destinos favoritos de los turistas. La clave estará en el turismo nacional, pero también en el internacional. Las reservas de vuelos procedentes de fuera de España reflejan una recuperación de casi el 90% con respecto a 2019, el año anterior a la pandemia. Como siempre, el destino favorito de todos los viajeros son las islas. El CES ha presentado su informe anual y ha reivindicado la necesidad de llegar a acuerdos políticos y sociales para recuperar la economía. En este aspecto ha ensalzado la labor de sindicatos y patronal y ha apostado por fortalecer la industria y aumentar la productividad en todos los sectores. En varias ocasiones Enrique Cabero pronunciaba estas palabras. Necesitamos acuerdos. Se refiere a acuerdos sociales y políticos que dice son necesarios para reactivar la economía. Y en este contexto ensalzaba en varias ocasiones al diálogo social de la comunidad. Los interlocutores sociales en nuestra comunidad, sin duda, funcionan de manera sobresaliente. A su informe anual le define como optimista pero exigente y lanza 686 recomendaciones. Es fundamental recuperar la idea de que hay que aumentar, incrementar la producción, la actividad económica en todos los sectores. Con especial atención a la industria, pero también a la producción de energía a través de las renovables, para lo que pide una fiscalidad diferenciada. Otros objetivos son la apuesta por la ciberseguridad, la logística o el corredor atlántico. Tenemos que crecer en el ámbito agroalimentario y en los otros sectores donde somos realmente también destacados. Por supuesto en la automoción y en otros terrenos vinculados a la tecnología. Enrique Cabero exige a la Junta que recupere la atención presencial sanitaria previa a la pandemia y que se elabore una estrategia común para la lucha contra la despoblación. Primeros cambios importantes en Siro. Después de la crisis que provocó la mediación de las administraciones entre la empresa y los trabajadores, Afendis y Davidson Kepner son ya oficialmente los nuevos accionistas mayoritarios de Cerealto Siro Foods. El acuerdo se ha materializado, es el primer paso para sanear las cuentas. Zen Caralas se convierte en el nuevo presidente ejecutivo. Hoy ha finalizado la campaña de la renta 2021. A falta de conocer los datos de ayer y hoy en nuestra comunidad se han presentado casi 1.300.000 declaraciones. A un ritmo similar al del año pasado. Valladolid es la provincia donde más se han registrado, cerca de 300.000. Y Soria la que menos, unas 50.000. Por eso en nuestra nueva botella es más sostenible. Nunca dejemos de crecer. La ciencia puede con todo y los investigadores españoles lo demostraron también durante la guerra civil. El conflicto interrumpió muchos trabajos pero no pudo frenarlos. Incluso le sirvieron posteriormente al propio régimen para abrirse paso en el exterior tras años de aislamiento. De todo esto trata una exposición fotográfica que se puede ver en Salamanca. Eran tiempos de folclorismo y de pandereta pero, curiosamente, eran también de ciencia. Durante la Guerra Fría y a pesar de medios muy precarios, en ocasiones los científicos españoles abrían camino. De hecho, fueron clave para la apertura al exterior tras el aislamiento. La importancia que tuvo para España poder participar en los foros de ciencia y que eso abrió las puertas para que luego pudiese entrar en los organismos internacionales. Y que la ciencia realmente podía actuar como un punto de despegue de sectores económicos. Así que eran tiempos de garoña y de compleja ingeniería como los saltos de Aldea de Ávila. Inaugurada con una misa, claro. Y de la llegada de Fasa, una locura genial que cambió la historia de la automoción española. Es ejemplo de ciencia, de innovación y, sobre todo, de valentía y perseverancia. Empezó, arrancó con un primer contrato que firmó mi tío abuelo con el presidente de Renault en París, el 12 de febrero del 51. Y ahí se trajo no solo ese contrato, que fue la primera piedra y permitió que se pudiera poner en marcha esa actividad industrial. Y España se sumó a la carrera espacial y a la modernización agropecuaria. Tiempos de ciencia y guerra fría que empezaron a cambiar la sociedad. Sonreía, sonreía siempre y nunca se cansaba de ayudar. Hasta el último momento. Salamanca llora la muerte de Antonio Romo, uno de sus sacerdotes más queridos. Se volcó con los desfavorecidos en distintos proyectos para la inserción de inmigrantes o con sus vecinos de Puente Ladrillo, parroquia en la que estuvo más de 20 años. Trayectoria que le valió en 2015 el premio Castilla y León de los Valores Humanos. Hoy ha fallecido a los 83 años. Nosotros nos vamos con esta noticia triste. Se quedan ahora con los deportes, con Paula Canal. Después llega cuestión de prioridades. Hoy José Luis Martín analizará con un experto la cumbre de la OTAN y la importancia de los presupuestos en defensa. Pasen una feliz noche. Adiós.